hola hola bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo esta vez vamos a bordar unas uvas con puntada de relleno en este caso estoy utilizando hilo acrilán de tres hebras o hilo de tres hebras de la hebra gruesa entonces le voy a poner hebras sencillas estamos utilizando colores tonos en morado para rellenar estas uvas aquí ya tengo algunas bordadas y les hice la combinación también y aquí ahora les voy a mostrar cómo la voy a hacer empezando siempre sin nudos hacemos como un punteado y luego empezamos a atender hebra y pues es la puntada que hemos estado utilizando en la mayoría de los diseños que he realizado y fijamos si miren fijamos y nuevamente tendemos vamos a hacer una puntada corta y una puntada larga empezamos con una puntada larga y ahora va una corta de igual manera la fijamos a la tela una vez que ya esté otra vez mini está la corta ahora va una larga y vamos a ponerlos así juntitas juntitas para no dejar este espacio en blanco y luego la fijamos ya está una larga ahora va una corta y así vamos a poner este primer color i Gracias. Gracias. Ahí se ven los espacios de las puntadas cortas. Así es como vamos a terminar cubriendo este primer color. Gracias. 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 Aquí llegando ya al margen de nuestra uva, ya no vamos a aplicar puntada corta y puntada larga. Vamos a ir bajando cada puntada que demos, vamos a ir bajando un poquito más para como que cerrar el margen del... de la uva que está abajo y de la que estamos bordando, ¿sí? vamos a unir como que vamos a unir y cerrar ese ese margen que tenemos ahí de cada una de ellas sí y así es como rellenamos y terminamos de poner este primer color giramos nuestro aro y con un segundo color vamos a seguir haciendo puntadas cortas y puntadas largas para eso vamos a puntear nuestra aguja y fijar nuestra hebra y continuamos haciendo la misma puntada que venimos realizando sale y vamos a hacer como les mencionaba puntadas cortas y puntadas largas ahí puse una cortita una larga y así nos vamos a ir alternando nuestras puntadas y vamos a seguir y así es como queda este segundo color fuimos cubriendo todos los espacios en blanco que habíamos dejado en las puntadas cortas del primer color y así es como ya quedó concluido si el segundo color todavía nos falta el tercer color que bien puede ser otro tono de morado pero yo aquí le voy a poner el primer color si el más oscuro y solamente es ir cubriendo todos esos espacios en blanco que dejé del segundo color no Y así es como quedó la Uva Me escondí mi hebra ya También sale y así es como se ve Bueno pues eso sería todo Muchas gracias no olviden compartir Dejar un like y un comentario Y nos vemos en el próximo Video